Un avión no tripulado de la Unidad Militar Especial, UME, del gobierno español logró registrar una enorme colada de lava que avanza poco a poco hacia el Atlántico y que, hasta el martes, había arrasado más de 260 hectáreas de terreno, había destruido hasta 589 casas y 21 kilómetros de carreteras. En las imágenes difundidas por el Centro de Emergencias y Seguridad del gobierno de Canarias, CECOES 112, se ve la zona de Todoque destruida por el volcán. Actualmente, el manto se encuentra a un kilómetro del mar, dirigiéndose al sur del monte Todoque, la última barrera orográfica antes de llegar al mar. La erupción ha provocado hasta ahora la evacuación de unas 5.700 personas, sobre todo en los municipios de los llanos de Aridane y El Paso, mientras que otras 300 personas han sido confinadas en la costa de Tazacorte, en previsión de la posibilidad de que la lava llegue al mar y pueda causar problemas de salud por inhalación de gases. El Cabildo de la Palma anunció el martes que las viviendas de las zonas evacuadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja tienen prohibida la entrada para recuperar sus pertenencias.